Chef, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va por allá? Bien ambientados con esa música, ya estaba bailando yo. ¡Claro! No, y aquí también si viera, sabemos puro cuarto bat del baile. Pero bueno. Oye, ¿qué vamos a aprender a hacer hoy, Claudia? Un sándwich, un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados, para dar un toque así como meloso con tanta... ...quecito, y no sé qué les parezca que empecemos el día de hoy con nuestra preparación. ¡Adelante! Ahí tienen los ingredientes. Lo que yo voy a necesitar para la salsa, que es una salsa tipo bechamel, voy a necesitar mantequilla, cuatro cucharadas de harina, no son tazas, perdón, voy por ahí, dos tazas de leche, una cucharadita de mostaza, una taza de queso, sal, pimienta, res, moscada y tomillo. Para marinar esta carne, porque va a ser un sándwich de carne de pecho, que lo vamos a recocer, en este caso, ahí lo tenemos, tenemos un kilo y medio de pecho de red, vamos a necesitar cuatro cucharaditas de azúcar morena, media cucharadita de pimienta, ocho pimientas gordas, o pimientas de tabasco, cuatro clavos, una ráquita de canina, media cucharadita de mostaza, un granito, un cuarto cucharadita de comino, media cucharadita de semillas de cilantro, sal y pimienta. Y vamos a cocer esta carne. Obviamente, la intención es dejar marinando este trozo de carne por aproximadamente un día entero, dos días entero. La receta original lleva sal nitro, pero en este caso a mí no me gusta utilizar este tipo de sales por cuestiones de tratar de consumir menos estos tipos de agentes que pueden en determinado momento dañarnos a la salud, pero sí son buenos porque conservan el alimento por un periodo más largo. Y entonces, si le echamos esta salecita, sí podríamos dejar marinando aproximadamente seis días este tipo de caldo. Pero bueno, aquí lo que yo tengo es la semilla de cilantro. Le voy a agregar canelita. Vamos a agregarle el clavo, que ya lo tengo aquí. Y la pimienta gorda. Si no tengo en la casa alguno de estos, no pasa nada. Aquí el chiste es darle toque personal y al gusto de cada quien. Le voy a agregar el termino. Y las semillas de mostaza. Están un poco duritos. Van a quedar, de hecho, se van a hacer opciones. Vamos a darle buena picada a esto. A ver, bien rico eso, Chá. Te lo quieres hasta comer esta combinación de especies. Entonces, ya lo pica súper bien. Y se va a dar como este tipo de polvito. Yo ya tengo mi carnita en una bolsita ciflo. En esta bolsita ciflo, que es donde yo la voy a dejar marinando, voy a agregar sal. Voy a agregar pimienta. Suficiente. Voy a agregar mi mezcla. Especias. Y voy a agregar un tanto de azúcar moreno. No pasa nada. Lo que voy a hacer es masajear mi carnita. La voy a dejar bien masajeadita. Y voy a tratar de sellarse súper bien la carne. Especarle todo lo que se pueda del aire. Entonces, yo cierro, le dejo un hoyito y con mi manita le trato de sacar todo el aire. Si tengo un contenedor con agua, lo meto así y ya todo hace presión y el aire sale. Ya lo cerré súper bien, lo meto en el refrigerador. Uno o dos días guardadito ahí en el refrigerador. Y va a concentrarse todos los sabores. Van a entrar al interior de la carnita porque como le eché sal, pues se van a soltar los jugos. Y va a entrar y va a salir este producto. En este caso, como es una cocción de larga duración, hay dos opciones que podemos hacer. Entonces, una es en el horno que vamos a llevar aproximadamente entre tres, cuatro horas, dependiendo del grosor, dependiendo del tamaño. En este caso, yo lo hice en la olla express. Es decir, en una hora ya lo vamos a tener listo. Entonces, yo ya tengo mi ollita aquí. Voy a poner en el fondo un ajo. No me importa que tenga la cáscara porque no lo voy a comer. Bueno, pues, zanahorias. O sea, lo que es apio. Bolla. Tomito. Y vamos a gastar esta papa. Nada más que no la voy a partir. Ahí está. Es hora de meter mi carnita. Voy a ponerla encima de las verduras para que no esté en contacto directo con el líquido que yo le voy a poner. Entonces, yo voy a agregar una taza de agua. Y listo. Lo voy a poner en mi olla express. Lo voy a tapar una hora y yo ya voy a tener lista mi carnita. Chef, ya casi se nos acaba el tiempo. Si nos ayuda a empezar a emplatar para ver cómo se va a ver el delicioso sándwich. Ahora, quiero que vamos enseguida. Yo ya tengo mi panecito que yo lo tosté con mantequillita. Yo tengo una salsa que se llama la salsa bechamel, que es lo que hice aquí. Tiene la harina tostada, la mantequilla, un poco de leche, la base, me va a quedar como una especie de ingrudita. A este ingrudito yo le voy a agregar queso. Le pongo el queso. Yo ya partí mi carne. Ay, qué rico. No, bueno, chef. A llorar. Me había pasado esta pequeña cosa. Yo le pongo mi carne y arriba le pongo más salsa bechamel. Lo meto al horno y me va a quedar algo como esto que tenemos aquí. ¡Wow! Entonces, esto yo ya lo sirvo en un platito y le tenemos un delicioso sándwich para compartir, para comer, para desayunar, para comer. Y ya, como ustedes gusten, ya está listo el sándwichito. ¡Wow! ¡Delicioso, chef! Y ¿sabe qué? Se me hace práctico porque pues uno lo mete a la olla express, ya queda el sándwichito y delicioso, ¿no? Que delicioso. Es rapidísimo, la olla express es fácil y no te complica la existencia. Y ahí ya dejas y pues rapidísimo. Ya tienes todo un juguito, tienes el juguito del caldito, tienes verduritas cocidas, tienes tu carnita para hacer sándwich. Y tiene un sabor espectacular, no se pueden imaginar, aparte de aromático. ¿Qué queso les sugerirías poner, chef? ¿Qué queso? En este caso yo utilicé Monster y utilicé un poquito de cheddar, cheddar blanco. ¡Uh, qué rico! ¡Qué rico! Muy bien, chef, sus redes sociales, ¿cuáles son? Claudia Tatiña, en cualquiera de las redes sociales me pueden encontrar. Ahí con muchísimo gusto yo los atiendo y los dirijo en cualquier situación que tengan de esta receta o cualquiera. Excelente, pues muchísimas gracias, que tenga bonito día, chef. Igualmente, cuídense mucho, hasta luego. Gracias, bye. ¡Ay, la chef, qué rico! Y yo me declaro fan de los sándwiches. A mí me gustan mucho los sándwiches. También y con eso nos vamos a despedir el día de hoy. Que tengan bonito día, bonito día de semana. ¡Vámonos con el sándwich!